Siete de la mañana con quince, además pandilleros atacaron a machetazos a un joven de diecisiete años. Esto ocurrió la noche de ayer aquí en Saltillo, la colonia Universidad Pueblo. Un joven de diecisiete años atacado a machetazos. El reporte completo lo traen esta mañana a Kevin Carranza. Kevin, escuchamos. Un joven de diecisiete años identificado como Axel fue brutalmente agredido por miembros de la pandilla conocida como Gavilanes. La tarde de este martes en la colonia Universidad Pueblo, el ataque ocurrió alrededor de las diecinueve horas en el cruce de las calles Antonio García y Benito Juárez, mientras Axel paseaba con su novia, quien reside en esa colonia. Axel, originario de otra colonia con la que los Gavilanes mantienen viejas rencillas, fue confundido por un miembro de la pandilla de la colonia Nueva Tlaxcala. Los agresores, al ver que estaba solo, lo interceptaron y golpearon violentamente antes de atacarlo con machetes. El joven terminó con dos heridas serias, una en la espalda y otra en el rostro. Aunque Axel no parecía estar involucrado en las disputas entre las pandillas, algunos residentes sospechan que su relación con la joven, quien vive en la zona frecuentada por los Gavilanes, podría haber generado desconfianza entre los agresores. Según esta hipótesis, su presencia en la colonia pudo haber sido malinterpretada, ya que los pandilleros lo confundieron con un enemigo, lo que desencadenó el violento ataque. La situación se detuvo gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes lograron que los agresores huyeran antes de la llegada de las autoridades. Elementos de la policía municipal arribaron más tarde para tomar conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos de la Cruz Roja valoraron a Axel y lo trasladaron hasta el Hospital General para recibir atención médica. Las investigaciones continúan para dar con los responsables de la agresión y esclarecer los motivos que llevaron a los pandilleros a atacar al joven de manera tan violenta. Con imágenes de Mario González, informo para Telediario, Kevin Carranza.